Marblex lanza subwarp, pero no es solo subwarp, es más que nada subwarp, no sé cómo se pronuncia esto Warp, ahí está, Warp, Marblex lanza subwarp, muchachos ¿Qué es el Warp y qué es esta expansión? Esto es muy bueno, la verdad, para el ecosistema y para todo el ecosistema en general, el cripto, lo que se está dando últimamente con todas las empresas blockchain de juegos que no están buscando quedarse únicamente con su ecosistema, sino que están buscando ampliarse al resto de ecosistemas y ahora Marblex lo que lanzó es lo siguiente, ya vas a poder tener Marblex tanto en Clayton que es la red oficial, Clayton, es la red donde está basado Marblex y ahora puedes también utilizar la BNB Chain, la antes llamada como Binance Smart Chain, la BEP20 entonces ahora vas a tener el Marblex tradicional, que todos conocemos, que es el original y el Marblex de intercambio en la BNB, que es el MBXL este token no está listado en Binance, ni dijeron nada si va a ser listado en Binance o no eso todavía no se sabe pero sí está esto del Warp, donde te permiten, como te digo, pasar de una blockchain a la otra y van a ser agregadas más blockchains a futuro así que esto es muy positivo, ya que imagínense que va a haber proyectos que están en BNB que puedan integrarse al ecosistema de Marblex sin ningún problema gente que está, porque ya hay mucha gente que está en BNB pero no tienen ganas de pensar qué es Marblex, cuál es la blockchain directamente, pum, BNB y se olvida pero bueno, como saben, todo esto está en desarrollo y una cosa no quita la otra, no significa que vayan a quitar Clayton o que vayan a quitar nada simplemente están buscando agregar cada vez más cantidad de servicios ahora voy a leer un poquito de lo que dicen ellos que es lo que está mejorando esta nueva actualización que mejora la accesibilidad del usuario al eliminar obstáculos de entrada para varios usuarios de la blockchain de todo el mundo esto coincide con el objetivo final de la expansión multicadena que es permitir transacciones entre cadenas de bloques y permitir una experiencia sin esfuerzo al realizar la transacción de dentro a fuera de la cadena dado que el ecosistema DMX ha eliminado las limitaciones de una sola cadena sus servicios ahora pueden propagarse a múltiples blockchains lo que puede sentar las bases para efectos de sinergia cada utilizador con servicios de otras redes sociales o sea, quieren que esto sea implementado por otras redes y otras redes acepten Clayton y ellos acepten otras redes y así puede darse un ecosistema mucho mejor quieren aliviar el obstáculo web 3 a los usuarios nuevos a los participantes que ingresan al ecosistema DMX a través de juegos quieren dar la opción a elegir la blockchain que dé su elección en el soporte de las multicadenas imagínense que a futuro agreguen Matic, agreguen Ethereum agreguen todas las blockchains que hay entonces cualquier usuario que esté en cualquier otra blockchain puede sin ningún esfuerzo ingresar gasolina free esto es muy importante el gas free va a ser gratis porque la mayoría de los servicios puentes se cobran una tarifa de gas por utilizar estos servicios el usuario debería aportar adicionalmente una tarifa de gas mensual por el uso del servicio creo que el mensual está mal introducido sino una tarifa de gas por transacción en el warp, el operador de servicio paga una tarifa de gas del usuario los usuarios pueden utilizar el servicio sin la carga ni la molestia de comprar gas o sea que el operador que vendría siendo Marlex paga los fees la expansión de la multichain, la multiscadena de bloques mejora la accesibilidad general de todo el ecosistema de MBX el tiempo mejora la seguridad, la escalabilidad y la conectividad entre los servicios esto permite una longevidad al ecosistema centrado en el usuario de momento está la BNB Chain después está la blockchain de Aptos y acá al traducirlo se perdió el nombre de la otra que es Near va a estar Near, va a estar Aptos y la BNB Chain y más adelante van a agregar más recuerden que por más que esto esté ya en ejecución está en ejecución dentro de la wallet de Marlex no vayan a intentar mandar Marlex de la BNB a un exchange porque no es exchange todavía, esto no está colocado entonces si ustedes mandan un token Marlex L que está en la blockchain de BNB a no sé, Gate.io probablemente lo pierdan, así que de momento únicamente se puede usar dentro de lo que es o una metamask porque en el metamask te va a aparecer o lo que es directamente la wallet de Marlex ya que va a venir otro video futuro porque Marlex planea darnos nuestra llave privada y planea también otras cosas muy muy buenas que las veo yo pero lo voy a dejar para otro video para no hacer este video tan tedioso así que bueno chicos no hay mucho más para nombrar de esto era más que nada traerles la noticia de que Marlex sigue trabajando a pleno pero yo creo que Marlex hoy está muy centrado en su ecosistema y en mejorar el ecosistema antes de lanzar un juego nuevo creo que quieren primero priorizar poder captar la mayor cantidad de usuarios posible de todas las plataformas posibles ya que he visto algunas cositas que están intentando entrar en consola también y vienen cosas muy interesantes por ese lado pero es como que el tema de lanzar juegos no lo están centrando en lanzar juegos como locos sino que quieren tener un ecosistema muy estable, muy amplio y de a poco ir agregando juegos de primera categoría como el RF Project que se viene no sabemos cuándo es el fin de año, el año que viene no se sabe así que bueno chicos espero que les haya gustado el video recuerden comentar, darle like que eso ayuda muchísimo un comentario tuyo me ayuda una banda y recuerden que en mibeacons.it tienen todos los links necesarios así que vayan a mibeacons guardense luego a ese link que les va a ayudar muchísimo cuando le digan uy como era el link de esta plataforma de juegos que no me lo acuerdo vas a mibeacons.it y dices ah está en el beacons de MVC me actualiza todo y entras en mibeacons y acá tenés todas las plataformas de juegos cripto las tenés todas acá todas acá después vos entrás acá y te puedo decir a la que quieras a Marlex a esta a la que vos quieras así que tienen todos los links acá y acá bueno tienen todos los links que yo voy upgradeando todo el tiempo esto lo voy mejorando todo el tiempo de pre-registros airdrops y cosas interesantes todo esto se los dejo siempre a mano a ustedes y bueno ya que están de paso van me dejan un seguir en Twitch me van al Discord se suman al Discord y ya están en contacto conmigo para la felicidad así que nada chicos sin nada más que decir muchas gracias por el video nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!